Salsa y Latin Jazz Festival 2012 presenta a Gilberto Santa Rosa En el concierto inaugural del mejor festival salsero de Europa Este domingo 15 de julio en la sala Up and Down Compra tus entradas en el corte inglés Servicaisha, code tickets y locales latinos autorizados Info www.salsaylatinjazzfestival.com Salsa y Latin Jazz Festival, un festival para la historia ¡Mira!